Y es que hablemos precisamente del inicio del camino en el campo laboral para los estudiantes, que es uno de los mayores retos a los que se están enfrentando cuando terminan su vida académica. Pero a veces nos preguntamos, ¿y ahora cómo empezamos? Ya salgo del colegio. ¿Y qué hacemos? Rafael Hermida conversó con un experto y nos tiene algunos consejitos muy, muy importantes. Así que presten mucha atención. Con el fin de las clases en la sierra y Amazonía, muchos jóvenes culminaron su etapa académica y no saben por dónde empezar a buscar empleo. Lo primero es que los jóvenes deben establecer un plan para la búsqueda de empleo, definir muy bien esos objetivos, identificar cuáles van a ser esas plataformas donde tienen que cargar sus hojas de vida. Precisamente parte de las estrategias incluyen fortalecer, crear y utilizar una red de contactos para difundir la hoja de vida. ¿Pero cómo empezar? Una red de contactos primaria desde familiares, profesores, compañeros mismos o amigos que tengamos dentro del círculo y empezar a identificar en qué empresas están. Algo que destaca el experto es que las empresas hoy optan por perfiles multidisciplinarios. Por eso recomienda estar en constante innovación. Es importante que estos perfiles nuevos también vayan capacitándose en otro tipo de competencias y de capacidades ya mucho más técnicas. Mientras que otras compañías deben saber que el mezclar la juventud con la experiencia la hace más competitiva. Las empresas no debemos cerrarnos a contratar este tipo de perfiles que más bien van a venir a aportar y a refrescar lo que es mi cultura organizacional. Es importante no decaer en la búsqueda por más puertas que se cierren. Hay que tener presente que el buscar trabajo ya es un trabajo.